Hoy nos ponemos al volante de la clase E de Mercedes-Benz que acaba de recibir un restyling. Este modelo salió al mercado en 2020 y en 2023 a finales recibió un restyling muy importante. Lo primero que podemos ver es que todos los modelos tienen o hibridación suave o hibridación enchufable, pero todos son híbridos. Este es un 220D con hibridación de 48 voltios que nos ayuda en las aceleraciones y en este caso también podemos circular a muy baja velocidad unos poquitos kilómetros en modo eléctrico. La nueva clase E de Mercedes-Benz es una berlina amplia y confortable diseñada para viajar y para hacer de los desplazamientos largos una opción interesante de la que disfrutar en familia o con amigos. Hablamos de un coche de 4,94 metros de longitud y una anchura de 1,88 metros. Estas medidas le proporcionan una batalla de 2,96 metros por la que este E 220D 4MATIC ofrece una gran habitabilidad. Es un vehículo silencioso, confortable y con una gran capacidad de giro. A todo lo anterior se unen los últimos sistemas de tecnología como por ejemplo el Digital Light que adapta constantemente la iluminación a las condiciones de la calzada, la situación del tráfico y el curso de la carretera así como el clima. Otro extra destacable es el que nos indica con flechas visualizadas sobre la carretera cuando debemos girar o cuando nos estamos saliendo del carril. Se trata de un inicio de la tecnología de realidad aumentada. Todos los motores disponibles de esta nueva clase E ofrece algún tipo de hibridación, incluso este que estamos probando, el motor diésel de menor potencia. La hibridación era la suave de 48 voltios que ayudaba a reducir el consumo tanto en conducción urbana como en carretera. Esta clase de Mercedes-Benz es la típica berlina de tres volúmenes. Como vemos es un coche con capó, maletero y una zona central. Estamos hablando de un vehículo de 4,96 metros de longitud y 1,88 metros de anchura, lo que nos hace ver que va a tener un habitáculo muy cómodo y amplio. En esta unidad tenemos además que los asientos tanto delanteros como traseros van calefactados y los delanteros además tienen masaje, para que vayamos aún más cómodos. El exterior del acabado avant-garde de nuestra unidad de pruebas combina elementos de diseño como llantas de aireación de 18 pulgadas, detalles cromados y la parrilla del radiador con el elegante diseño Mercedes-Benz. El color exterior era el del lanzamiento de este modelo, un gris verdoso muy elegante que contrasta mucho con el negro de la calandra, que se extiende hasta los faros. En el centro de la calandra encontramos una lama cromada donde se incrusta el logo de la estrella, en color cromado también, como el marco de esta calandra. Los paragolpes aerodinámicos incluyen cortinas de aire y las luces antiniebla incrustadas. Así terminan el diseño de un frontal elegante y atractivo, que ofrece una imagen de vehículo compacto y seguro, características de los modelos de la marca. La imagen lateral es la clásica de cualquier coche de tres volúmenes, con una caída trasera curvada que suaviza las líneas de esta berlina. La trasera tiene unos grupos ópticos de grandes dimensiones y formas suaves, que casi se unen bajo el logo de la marca, y la línea cromada que cruza la trasera de lado a lado. Los paragolpes traseros son el remate a esta trasera compacta, sencilla y elegante que esconde los tubos de escape. Una de las características más reseñables de esta clase E es que tenemos una tercera pantalla delante del copiloto. En esa pantalla el copiloto puede manejar las mismas cosas que desde la consola central y además, conectándolo con su móvil, puede jugar, puede ver dibujos, eso siempre, con unos cascos, con los propios cascos de su móvil. Pero esa tercera pantalla, bueno, pues le permite tanto manejar el sistema de aire acondicionado, que en este caso es de climatizador, como acceder al navegador, etc. O sea, puede hacer las funciones reales del copiloto. El interior también tiene el acabado avant-garde, que es la combinación de lujo digital y analógico según los diseñadores de la marca de la estrella. Encontramos grandes pantallas en el cuadro de mandos y en la consola central. El volante es multifunción, va en cuero napa con levas. Esto contrasta con las clásicas molduras interiores de Mercedes en madera de fresno de poros abiertos. Entre los numerosos extras que ofrece este modelo de pruebas, tenemos el masaje en los asientos delanteros, que son calefactados y ventilados. También ofrece diferentes perfiles de luces LED, sonido y climatización para que los ocupantes tengan una experiencia premium durante sus viajes. Pueden elegir entre temas de agua, cálido, frío, etc. Los asientos traseros son amplios y con un buen espacio para las piernas de los pasajeros. Disponen de salidas regulables del sistema de climatización y de tomas USB. El maletero es amplio, tiene 540 litros de capacidad y apertura automatizada a través de la llave o pasando el pie bajo el paragolpes. El motor es un 4 cilindros en línea de 197 caballos o lo que es lo mismo, 145 kilovatios, con el bloque y la culata realizados en aluminio y una cilindrada de 1.993 centímetros cúbicos. Este motor tiene dos árboles de levas en la culata e inyección directa por conducto común. Está acoplado a una caja de cambios de convertidor de par y nueve velocidades. La palanca de cambios se sitúa detrás del volante en el lado derecho. Se trata de un motor diésel muy probado y eficiente, que ofrece un consumo combinado de 5,5 litros y unas emisiones de CO2 de sólo 130 gramos por kilómetro. Es un motor que mueve este clase E con soltura y eficiencia. En nuestra prueba hemos realizado los 1.000 kilómetros habituales y este clase E nos ha gustado mucho. Nos ha transmitido muy buenas sensaciones de seguridad, control y confort, con un grado de rumorosidad bajo y con extras que nos han facilitado la conducción y el disfrute de la misma. Este clase E 220D está pensado para devorar kilómetros y llegar en perfecto estado a nuestro destino. La posición de conducción es muy cómoda, la dirección es suave en el volante, pero firme en la carretera, elevando así la sensación de control. El consumo obtenido en la prueba por autovía ha sido de 5,7 litros, a una velocidad constante y sin sobrepasar los límites establecidos. Este consumo nos parece excelente e invita a disfrutar de su conducción. En ciudad, a pesar de su tamaño, es ágil por su gran capacidad de giro y gracias a su etiqueta Eco podremos entrar y circular por las zonas de bajas emisiones sin problemas. No podremos circular en modo eléctrico, pero sí reducir el consumo y las emisiones gracias a su hibridación suave y que el consumo no supera los 6 litros en ciudad, una cifra muy buena para un coche de este tamaño y peso. Lo que más nos ha gustado de esta clase 220D es su conducción. Nos ha gustado mucho porque es una conducción muy placentera. No nos olvidemos que siempre cuanto más cerca del suelo estamos, más seguro vamos. Si vamos a viajar mucho, siempre es más cómoda una berlina que un SUV, por muy de moda que estos estén. Lo que menos nos ha gustado de este clase 220D es el caballete central. Siendo un coche como es muy amplio con la anchura que hemos dicho, la persona que vaya en la plaza central no va a ir cómodo porque va a tener que tener las piernas a cada lado.